¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Justicia Andrade! ¡Emparamos culturistas! ¡Quemamos gimnasios! ¡Son gusanos! ¡Somos ramas a que te desacuerdas de punambulista! ¡Somos guerrilleros! ¡Quien no habita escuela! ¡Es acción mutante! ¡Acción mutante! ¡Acción mutante! ¡Acción mutante! ¡Acción mutante! ¡Mensana e incorpore tuñido! ¡Mensana e incorpore tuñido! ¡Mutilación obligatoria! ¡Apuntación por decreto! ¡Queda prohibido ser un hombre entero! ¡Como los paralíticos! ¡Cielos! ¡Unimos a la causa juntos! ¡El capitán Silvanizar puede hacerlo! ¡No siento las mierdas! ¡Nos van orgullosos siguiendo sus pasos! ¡Que no, que no, que no veo! ¡Podremos ser reyes follar sin descanso! ¡No tienes que alquiloño! ¡Podremos ser héroes sin piernas ni manos! ¡The body's up! ¡The body's up! ¡The body's up now! ¡Somos peligrosos! ¡Somos guerrilleros! ¡Legoristas diletantes! ¡Legar a los fueras! ¡Énteros es un juego! ¡Es acción mutante! ¡Acción mutante! ¡Acción mutante! ¡Acción mutante! ¡Acción mutante! ¡Cielos! ¡Quierais cuando os encontré! ¡Eras bombaduras! ¡Eguro un gran! ¡Ay, quiero sacudar! ¡¿Quién os sacó del arroyo y os visto lo que soy!? ¡Tú, Amor! ¡Que sois ahora! ¡Puladme! 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 Más amputaciones, violencia orgullosa e injustificada, ni hora bailarinas, cenistas y chachas. Encaza tu silla, afira tu muleta, cambia los cumbones por la petraneta. Ropa en tus cadenas, ya no hay rejas, es la hora del miedo y de la paraplegia. Somos peligrosos, somos guerrilleros, pero esto es violentante. Quien lo harinas puedas, esto no es un fuego, es un mutante. Acción mutante, acción mutante, acción mutante, acción mutante, acción mutante, acción mutante. ¿Y tú qué cojones mira, gilipollas?